SONIDO EFECTO SONIDO EFECTO LUIS CARDENAS DJ MEZCLANDO MEZCLANDO LUIS CARDENAS DJ SONIDO EFECTO SONIDO EFECTO EL PODER DE LA CUMBIA EN LAS MANOS DE DJ LUIS CARDENAS Cuchi cuchi mami Vamos a comenzar Este ritmo fácil Que te prenderá Con tu falda cortita O tus jeans apretados Báilale a la pista Pero que sea de lado Mueve los sombritos Que se vea bonito Mueve el ombliguito Aunque lo tengas a toncito Mueve los sombritos Que se vea bonito LUIS CARDENAS DJ Mueve el ombliguito Aunque lo tengas a toncito Cumbia, cumbia, cumbia Esto es LUIS CARDENAS DJ Mezclando para todos San Luis Potosí LUIS CARDENAS DJ SACA LA CASA LUIS CARDENAS DJ SACA LA CASA LUIS CARDENAS DJ LUIS CARDENAS DJ MUEVE EL Ombliguito MUEVE EL Ombliguito LUIS CARDENAS DJ LUIS CARDENAS DJ MUEVE EL Ombliguito MUEVE EL Ombliguito MUEVE EL Ombliguito MUEVE EL Ombliguito LUIS CARDENAS DJ MUEVE EL Ombliguito MUEVE EL Ombliguito MUEVE EL Ombliguito Al igual que el dueño MUEVE EL Ombliguito MUEVE EL Ombliguito Sonido efecto Mucho sabor Con mucho sabor Con mucho sabor ¡Solido Efecto! ¡Solido Efecto! ¡Mezclando! ¡Mezclando! ¡Luis Cárdenas DJ! ¡Mezclando! ¡Mezclando! ¡El gran sabor! ¡Efecto de sonido! ¡Siente el poder del efecto! ¡Soy el bisaxo! ¡Échale cordíos! ¡Solido efecto! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Sop! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Sónido efecto! ¡Luis Cárdenas, DJ! ¡Qué sabor se está en la cumbia! Todo el mundo está contento En la cumbia que resumba Y motiva el movimiento Ya llegó Ramona, la morena caderona Saben que esa negra con la cumbia se emociona Zúbale, compadre, que se escuchen los tambores Voy a echarle un trago pa' brindarle mis amores ¡Mezclando! ¡Mezclando! ¡Luis Cárdenas, DJ! ¡Vámonos, compadre, pa' que baile la Ramona! Zúbale, compadre, pa' que baile esta cumbiona Zúbale, compadre, pa' que sienta lo sabroso Zúbale, compadre, que este ritmo está picoso Zúbale, compadre, que Ramona es una fiera Cuando mueve la cintura, cuando mueve las caderas Zúbale, compadre, que Ramona es una diosa Por la forma en que se mueve, que morena tan sabrosa Y se vino el rey de la cumbia ¡Ay! ¡Ay, mi sexto Molina! Sólido Efecto Yo no sé de por aquí, yo no sé de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no sé de por aquí, yo no sé de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Bailar la cumbia mingui Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Bailar la cumbia mingui Ay Marta Baila la cumbia mingui Roxita Baila la cumbia mingui Clarisa Baila la cumbia mingui Marisa Baila la cumbia mingui Baila la cumbia mingui Baila la cumbia mingui Audio, video, iluminación, efecto Por toda la orilla Baila la cumbia mingui Baila la cumbia mingui Buah, saca la cazaza Baila la cumbia mingui Música Desde Itapalapa para todo el mundo Ángeles Azules Y el acordeón que suena, ese sí es acordeón Senso Piña y el Ronda Bogotá El papá de los pollitos Solido efecto Desde la Indepe, Colombia Javier López y los Reyes, vayan a dos Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón De Colombia para México y de aquí para Nueva York Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón De Colombia para México y de aquí para Nueva York Música, movimiento Desde San Luis Potosí Luis Cárdenas DJ, sonido efecto San Luis Potosí, México No, 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 no me digas que no Si, 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 dime, dime que si, no, 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 no me digas que no Si, 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 dime, dime que si, no, 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 no me digas que no Si, 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 dime, dime que si, no, 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 no me digas que no Si, 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 dime, dime que si Aunque si me niegas tu amor Ana Laura Me pones a sufrir Para mi sería un gran dolor Ana Laura Que no podía resistir Aunque tu me digas que no Ana Laura Te voy a perseguir Hasta que me entregues tu amor Ana Laura No te dejo de insistir Ana Laura, no me digas que no Ana Laura, dime, dime que si Ana Laura, no me niegues tu amor Ana Laura, porque me voy a morir Ana Laura, no me digas que no Ana Laura, dime, dime que si Ana Laura, no me niegues tu amor Ana Laura, porque me voy a morir Sonido efecto Si, 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 no, 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 no Y dice, y dice, si, si Mezclando, mezclando Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Los romperos está Los romperos está Y esto es El romper de la corión Oye Oscar DJ Luis Cárdenas El romper de la corión Música Movimiento Desde San Luis Potosí DJ Luis Cárdenas Estás escuchando Los romperos está Vamos bailando La corión La corión Millonaria 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 Los romperos está Los romperos está Para México Para México Para México Y mezclando Las poderosas Teclas Música Este ritmo Lo traje de Colombia Este ritmo Lo traje de Colombia Pa' que baile Todita la Colombia Pa' que baile Todita la Colombia Las cumbias Suenan mejor aquí Con sonido efecto Música Los muchachos De la tropicolombia Los muchachos De la tropicolombia Muy contentos Bailan en Cicelejo Muy contentos Bailan en Cicelejo Movían los piecitos Luego los zombitos Luego las manitas Y también la cinturita Movían los piecitos Luego los zombitos Luego las manitas Y también la cinturita Y también la cinturita Y también la cinturita Y también la cinturita Oye Mario Trujillo Y también la cinturita Y también la cinturita DJ Luis Cárdenas Tiene la cinturita No puedo más No sé lo que siento No se lo que siento Quiero ser como vos Que no piensas ni lloras Está grande el dolor Y con amor se te implora Quiero sentir La friota que tú tienes Que no eres capaz De dejar que aquí tienes No te dejes de pensar Lo mala que eres Sonido, efecto Luis Cárdenas DJ ¡Básalo, pillo! Bueno, y esta es La Tropicolombia Mejor de meta ¡Weejee! En las tornadesas Luis Cárdenas DJ Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Esta noche quiero volar Encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto Como el sol ¡Oye, Kenny! ¡Con cariño para ti es mi cerejo! ¡Hombre! Sonido, efecto Luis Cárdenas DJ Regálame esta noche Regálame tu vida 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 Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, lo quedará por mi cartera Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, lo quedará por mi cartera Odalis Mesa, en Nueva York Y Mariana, en Los Ángeles Sonido Efecto, San Luis Fotosimédico Sonido Efecto ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez Sonido Efecto El orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y mueves cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Luis Cárdenas, DJ Especialmente para ti Y con la sonora santanera Sonido Efecto Luis Cárdenas, DJ No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí Sufrir Sonido Efecto Audio, video e iluminación Efecto Subtitulado por Jnkoil Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Sonido efecto. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los diecisiete aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia. Amo su inocencia. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo mi mano, se siente algo extraño, la abrazo, me abraza, empieza a temblar, temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación. Nací en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor. Que si eso es el amor, que si eso es el amor. Que si eso es el amor, que si eso es el amor. Sonido efecto. Sonido efecto. Luis Cárdenas DJ Sonido efecto. Luis Cárdenas DJ Sonido efecto.